Silencio Escucha la exposición de sus compañeros Este es el cerebro ¿Tendrá? El cerebro ¿Qué clase de exposición viene? El cerebro Siguiente 0-2 Siguiente Mike y Elkridge Bueno, en este día le hemos traído una exposición acerca del comportamiento humano a ciertos ritmos Oye, y espero que les guste ¿Puedo ponerse el discurso? Chaus Esto es Simplemente Calle, disco y estilo Para todas las beautiful ladies Latinas y rúticas americanas Este es Mami, este es un sándwich Pa' que te lo comas completo Tépate mi mami Tépate pa'ca Tépate mi mami Tépate pa'ca Tépate, tépate, tépate Y es que te quiero atacar, y de tu cuerpo mamacita yo quiero probar Y revolcarte en mi cama como un huracán Es que es verdad que tu figura a mi me pone mal Y te quiero azotar, es que eres sensacional Gata de calle, peligroso, una reacción fatal Y tengo preparada para ti un racenal Es que en esto de pelea soy un potencial y vengo a matar Entonces dime mujer, cuando quieras comer Voy a llevarte pa' mi casa y enseñarte el buffet Una respuesta positiva, de tremenda diva Pa' que se trepe pa' encima Trepate mi mami, trepa, trepate pa'ca Trepate mi mami, trepa, trepate pa'ca Trepate mi mami, trepa, trepate pa'ca Trepate, trepate, trepate Yo la voy a trepar, ella cree que la sutil es de duro pero por detrás No te preocupas loca que yo soy el que te va a domar Soy tu inspiración así que aguanta, yo soy tu papá Yo soy tu papá Fíjate quieta mamá que te voy a hacer la voz Despierta muchacha que llegó mal vuelta a mi club Porque tengo la gente calienta Así que toma de lo mismo y trepa Déjate llevar por el alcohol, el sudor y tu acelerada palpitación Lo tuyo es pura y quita emoción De sentir la sensación de mi canción Trepate mi mami, trepa, trepate pa'ca Trepate mi mami, trepa, trepate pa'ca Trepate mi mami, trepa, trepate pa'ca Trepate, 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 trepate Pruebo tu feeling pa' poderme entonar Tu ponte chilling pa' poderte rociar Traviesa eres por eso te quiero dar Lo que necesitas pa' ponerte a temblar Fabuloso es, pero muy y bastante Te he robado con el loco, baby, más importante Un año cabrón de lo más elegante Acompañado solo siempre tiro pa'lante Trepate mi mami, trepa, trepate pa'ca Trepate, trepate, trepate Trep, trep Bueno, esta fue nuestra presentación. Muchas gracias. Qué bien, muchachos. Tienen una calificación de 20 en actuación. Vamos a hablar de muchas cosas que tenemos que hacer. Este es nuestro nuevo tema. En nuestro próximo disco. Ayer se murió un bombero. Se murió un bombero y guerrán con cinco marineros. ¿Qué es esto? Profe, ¿es música o el profe? ¿Qué es música? Se me fueron de aquí.